También existe un instrumento llamado torreta, esta torre, que está hecho para hacer dobleces redondos de los alambres, de esta manera. Básicamente se coloca este dedo, estas ranuras, son ranuras para medir los calibres de los alambres rectangulares. Pero aquí simplemente en la torreta de doblaje de alambres se va a usar simplemente para hacer esta curva, que puede hacerse en este diámetro o en diámetros más pequeños en la medida en que vamos bajando en el tamaño de la pinza. Esto es. Básicamente es una torre, torreta, con la que se hacen dobleces, con esto se hacen los arcos vestibulares o algunos omegas palatinos. Muchas gracias.